¿Cuáles son los avances, los retos y los logros? Acerca del Privacy Shield y el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, ¿cuáles son los avances, los retos y los logros? En Europa, hay una historia muy profunda de proteger la privacidad, de protección de datos. Esto ha llevado a la Reglación General de Protección de Protección, la GDPR, que es una parte ampla y ampla de reglación, que crea demandas extraterritoriales para empresas y organizaciones alrededor del mundo. Uno de los aspectos importantes de la GDPR y de la Reglación Europea de 1995 es que el dato no puede fluir de Europa a otros países si hubiera un mecanismo creado que permite que el dato fluir, si hubiera una protección adecuada de datos donde va a llegar. Creo que cuando miramos al mercado global de información, tenemos que entender que los flujos globales son globales. El dato se mueve al mundo muy, muy rápido. Tenemos que entender las demandas de cada jurisdicción, qué esperan, y qué riesgos diferenciados mientras se mueve de jurisdicción a jurisdicción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!